Mare, mare de los desamparás, yo te voy a cantar y cante, per ser tú la mes bonita, desde el cor de un valencián. Mare, mare de los desamparás, de la flor del taronche, que lo andaba irreplegable. Mare, mare de los desamparás, yo te voy a cantar y cante, per ser tú la mes bonita, desde el cor de un valencián. PIEZA DEL FUERO Nota el calor, muévete al ritmo de tu corazón, todo se quema, vuelta a empezar, sabes que no acabará. PIEZA DEL FUERO Baila sin miedo, no pienses en el mañana. PIEZA DEL FUERO PIEZA DEL FUERO Baila sin miedo, no pienses en el mañana. PIEZA DEL FUERO 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 Valencia Por donde quiera que vaya Por ser tan maravillosa Yo te digo preciosa Este cantará tus fallas Cada falla es una flor Por su belleza Por su gracia y su color Y su grandeza Cada falla es un monumento De arte y de inspiración Y por su ingenio y talento Que cautiva el corazón Cada falla, sí señor Es una flor Valencia te quiero y nunca te olvido Valencia porque en tu suelo nacido El encanto que tú tienes Nada lo puede igualar Eren de bellas mujeres Porque per la fina eres Entre viutos de la cielo Toda Valencia san será Per la paz y semplicer Cosa la gracia fallera Y arribando al mi calé O al carrer de la Marsella Es corte, es corte, toche, espallé Cante, es corte, toche, espallé Cante, vaixía la mareta Y pasando a Isla Y pasando a Isla Y pasando a Isla Y pasando a Isla Que bonica esta Valencia Quanta costa Sant Josep Tota pleneta d'essencia Y la gente sobra usar Consistir per terra estrangera Doble de melancolia Y esa semana fallera La record de mi diría Y el sur se retanque Para imaginar Si yo me encontre Aquí soy el que está Que alegría Que alegría Que alegría Y escoltar la despertar Entre la gente y la plaza Esperar la masculinidad Que alegría Que alegría Que alegría Sentas por es monumentos Per lo artístico que todo son Que te quita el cor con teo Con simple de focas plates Vivaba de ser desfalle Per lo artístico que todo son Que alegría Que alegría Que alegría Que alegría Sentas por es monumentos Indultats Y entre tanta algarabía De falles maravillosas Durte un ram de fines roces Mare de desamparar Paraíso es nuestra tierra En un perfume de azar Un jardín incomparable Que en llungo podré igualar Valencia teixa magia Que me sap enamorar Juanpa se eche per el Carmen El mercat y salvisar Siempre Valencia Vizca Valencia Terreta del Meucón Siempre Valencia Cantos de Ruiseñor Cantos de Ruiseñor Las bellezas de la corte De la fallera mayor Son doce frascos de esencia Que embrujan con su fragancia Y enamoran a Valencia Y enamoran a Valencia Y son gloria de la falla Y son gloria de la falla Y son gloria de la falla Nos ilusionan Cuando nos miran Cuando nos besan Nos arrebatan Son nuestras cortes de honor Prodigio de encanto y gracia Que enamoran a Valencia Que enamoran a Valencia Y son gloria de la falla Algo que llevo en el alma Algo que siento a flor de piel Es el sentir de mi gente Una raza diferente La tradición de mi tierra De padres a hijos pasó El espíritu del fuego Vive en nuestro corazón Quiero cantar a mi tierra Y a la gente valenciana Al espíritu del fuego A sus fiestas Nuestras fallas Nuestras fallas Quiero cantar a mi tierra Y a la gente valenciana Que con cariño y esfuerzo Nos entrega Nuestras fallas Por eso canto a mi tierra Y a la gente valenciana No es una fiesta de un día Es una forma de vivir Es una forma de vivir Nuestra raíz es latente Que nunca han de morir Quiero cantar a mi tierra Y a la gente valenciana Al espíritu del fuego A sus fiestas Nuestras fallas Quiero cantar a mi tierra Y a la gente valenciana Y a la gente valenciana Que con cariño y esfuerzo Nos entrega Nuestras fallas Por eso canto a mi tierra Y a la gente valenciana Y a la gente valenciana